Bueno, muchas gracias por participar en este torneo online, el Sunway Chess Festival. Es un placer para vosotros que os hayáis adherido a esta iniciativa innovadora, pero por otro lado, debido a los momentos tan especiales que estamos viviendo, entendemos que es la manera que tenemos de acercar en la jereza a vuestras casas. Como director del hotel, la verdad es que como voy a decir la sala de la tecnología y el objetivo de mostraros este espacio es para que todos los que estáis participando en este torneo os animéis, veáis el espacio en que celebramos nuestro campeonato y el próximo diciembre poder daros la bienvenida a este espacio. Nos gustaría que podáis venir todos, daros la bienvenida en persona, tanto yo como nuestro equipo, y que participéis y disfrutéis de ajedrez como estáis haciendo ahora mismo desde casa. Cuidaros todos y esperamos veros en diciembre. Un saludo. Gracias por vuestra participación en este festival de ajedrez. Este es el primer festival que hemos organizado a nivel o con ritmo de lento. Este torneo solo ha sido conseguido y ha sido honesto gracias a ustedes y gracias a la organización del Hotel Sunway Chess. Es verdad que no ha sido fácil, hemos encontrado algunos detalles que hemos conseguido solucionar, pero también es verdad que esto ha sido una experiencia, una experiencia que ha sido un total éxito. Y esto ha sido conseguido gracias a vuestra colaboración a nivel de las reglas del juego limpio. En este momento nosotros vivimos un momento de confinamiento, un momento difícil para todos nosotros, pero espero que después de todo esto nosotros podamos encontrarnos de nuevo en diciembre en el festival de Sitges. Muchas gracias a todos. Buen día a todos y a todos los participantes en este Open Sunway Online de Escacs. Sóc Francesc González, director del torneig. En estos difíciles tiempos que nos toquen vivir o confinados en nuestros domicilios, la tecnología actual nos permite seguir jugando en el nuestro estima de sport, los escacs, aunque no podemos practicarlo en los lugares donde lo hacemos habitualmente. Por eso el comité organizador del Festival Sunway ha pensado en la posibilidad de hacer un torneig el más similar posible a los que venimos haciendo presencialmente desde hace seis años, pero con la diferencia de no poder utilizar las dependencias del Hotel Sunway ni gaudir de la preciosa vila de Sitges. Al tratar-se de un torneig de ritmo clássico, potser el primer en el mundo, hasta ahora no sabíamos qué respuesta tendría, pero la realidad ha desbordado cualquier previsión. Más de 450 jugadores inscrits provenientes de 77 países así lo certifican. El nuestro agradecimiento para esta magnífica respuesta. Les desejamos que agudeixen de esta experiencia que nos faci aparcar por unas horas las preocupaciones que esta pandemia está afectando en nuestras vidas. Saludaciones. Hola, soy el Pepo Vinyas, presidente de la Federación Catalana de las CACs. Es para mí un honor adreçar-me a todos vosotros por el hecho de que se haya organizado por primer momento un torneig de ritmo clássico online y todo esto no es fruto de la casualidad, sino el hecho de que ha sido precisamente un de los equipos organizadores más importantes que tenemos a Cataluña, como ahora es el Sunway Chess Festival que se acostuma a jugar durante el mes de desembre. Este torneig, durante las ediciones que aporta, se ha consolidado en el panorama internacional por tres raons muy claras. La primera, por la seva qualitat organizativa. A banda, por el nivel de sus participantes. Y también por el hecho de estar en un entorno maravilloso como es la ciudad de Sitges, a la cual desitjaria que tots vosaltres poguéssiu conèixer algun dia i pugueu venir personalment a jugar al torneig que tant, tant èxit està tenint. En tot cas, realment és una petita revolució el que estem vivint. Els CACs online tenen futur i els organitzadors de Sunway així ho han demostrat. Jo crec que tots vosaltres us podeu gaudir aquests dies dels CACs i, a banda, s'ha fet per una causa molt justa i, com sabeu, tota la recaptació d'aquest torneig ha anat amb una causa benèfica. Moltes gràcies a tots i tant de bo ens puguem veure aviat personalment aquí a Sitges. Hola, bon dia. Soc l'Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges. Des d'aquí només voldria donar-vos les gràcies per haver participat en aquest torneig d'escacs virtual, aquests escacs confinats, com ens toca a tots des de les nostres cases, i dir-vos que des de Sitges estem molt contents de tornar a tenir escacs perquè aquí tenim una tradició en aquest esport. Des de fa més de 40 anys, més de 45 anys, es celebra un torneig al Casino Prado, però també el Sunway fa un torneig internacional que té gran volada i gran nom, en el qual també ja fa més de 6 anys que es fa aquí a Sitges. Per tant, Sitges i els escacs fa molts anys que tenim aquesta tradició, que hi ha gairebé tradició cultural i esportiva que van lligades al nom del nostre poble. Així que moltíssimes gràcies per la vostra participació, us encoratjo a continuar endavant i esperem veure-vos ben aviat aquí a la nostra població. Moltes gràcies, adeu! Mi gràcies a tots els participants del Sunway Sitges Tournament. We are all living now in a difficult time, and chess on the internet is a good opportunity for people not to stay alone, to have some activity and to get pleasure. I hope everybody played interesting games and interesting tournament. Hope to see you soon. I wish you good luck and good health. Hi everyone! As far as I know, this is the first ever classical time control online chess tournament. I'd like to congratulate the organizers with this wonderful initiative. Also, I would like to thank all the participants for playing for a good cause. Good luck everyone for the last round. Hola, amigos! Parece que estamos viviendo en un tiempo raro, que nadie puede esperar que esto va a pasar, pero también parece que los fanáticos de ajadrez tampoco algo puede parar, y quiero decir felicidades a los organizadores, a los todos jugadores del torneo Sitges, que ahora organizaron online, que vosotros, los amos, que estáis jugando, disfrutando de igual que está pasando. Y bueno, espero que en un momento podréis venir a España para jugar en el vivo, para disfrutar ajadrez y disfrutar también el país. Otra vez felicidades a todos, viva la vida y saludos. Estos son muy difíciles para todos, para la humanidad. Y es exactamente a veces como estos, que las personas se encuentran juntos y se realize que estamos todos juntos, y que realmente tenemos que hacer algo correcto, algo para todos. Y es hermoso para ver que los jugadores de chesses están haciendo lo mejor, y que el juego online de chess es es becoming una destrucción, una destrucción, una destrucción para muchos. Y y saludo a los organizadores de este gran evento de Swiss online, porque aparte de proporcionar la destrucción necesaria para tantos millones, también han encontrado un camino para convertirlo en una buena causa. Y creo que todos necesitamos hacer más. Y creo que este es un maravilloso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hola amigos. Felicidades a todo el mundo. Quisiera desear suerte a todos los participantes del torneo Sunway Sieges International Online. Y en esos tiempos difíciles, solo decir que por lo menos el ajedrez tiene la posibilidad de que las jugadas no dependen tanto de la distancia, sino de la fuerza de nuestra mente. ojalá este torneo se repita muchas veces más. Y solo añadir que disfrutéis y que dar las gracias una vez más a los organizadores y a los patrocinadores de este torneo. Y suerte a todo el mundo. Saludos desde Salamanca. Hi. I would like to welcome all the participants of Sunway Sieges Online event. Nowadays, we live a very strange period of life as no chess tournament can be organized in a usual way. Where we feel the other participants movement, atmosphere and the really special situation what we used to. Of course, online chess is not something new as we have it for many years. Maybe I can say that for decades already. But now that we must go online for every single competition it makes it a little bit different. It has a different feeling also for me when I follow an online event right now. I think it's very important that for all the participants they show a fair play and that we can respect each other and also the organizers for doing their efforts right now. But at the same time I would like to congratulate for all the participants and the organizers for doing this event to participating and for all the donations which is possible this way to give to the healthcare. So I wish you good luck and chess connects us. Bye. I'm very happy to see this online classical chess tournament taking place and would like to greet and to thank all the participants for the willingness to take part in this online Sunway Sieges tournament. Compared to other sports chess has a unique position and has a big advantage which is that we can study and we can play online. We can make the tournaments on internet staying home and I think that this gives us a very good chance to promote our game and to get maybe to a new level of popularity all over the world. So I would like to thank also the organizers of the tournament for making it happen and I really hope that there will be more and more tournaments of this kind in future. I think it was a good idea to make online tournament while a lot of people now stay at home. I really hope since this event will continue and also continue online tournaments. I wish to everybody stay healthy and have happy life and continue playing chess against Unasumus. Hello, my name is Ho Yifan from China. I really appreciate the work all of you have done to support the frontline healthcare workers in Spain. So there is a long traditional friendship between China and Spain as well as the chess world. So under this global climate I would like to let all of you know that we are all here. We are all thinking about you and we are ready to support the community in Spain. Finally, I would like to wish all of you best of luck. Stay healthy. I'd like to send my warmest greetings to the Sunway Sitges chess tournament. As you know due to the circumstances this year it could not only be held online but it's a wonderful thing that we are able to play online chess. So many activities are not complete but chess is complete online. So let me commend the organizers for having organized this event and for donating the entry fees to a hospital. It's for a good cause and good luck to all the participants. A big shout out to all my compatriots who are taking part especially the young ones. I would like to express my gratitude to the organizers and participants of the Sunway Sieges online chess tournament which was followed by thousands of chess fans all over the world. Online games is a unique way to keep on sharing the great chess ideas defining the most successful players and having fun in general. I wish we will see many more such interesting events in the future and this one will definitely serve as an example. My congratulations to the winners best of luck to all of you stay safe, positive and play chess. Hi, I am Juwenju. China and Spain are friendly countries with many chess communications. We support Spain in its fighting against COVID-19 and wish its success as soon as possible. Looking forward to an early resumption of the offline chess activities. in the future for the entire world! In the future the world is the best for the entire world! Thank you, the entire world the entire world! There are no one for the entire world! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.